Bueno chicos y chicas, señores y señores, soy la Vepa, la Vepa Rock, y aquí estamos otra vez, con la Love of Us 2, tío, que llevo ya 20 capítulos grabados, y no sé producirlo bien todavía, y bueno, pues estamos con la China hasta ahora, o Japonesa, o Coreana, es que no se lo quiere, y nos endebamos, vale, porque me he perdido, yo ya jugando, hace un día que no juego, y no sé dónde estamos, pero bueno, va, dejamos llevar, eso, vamos a casa, ah, sí, sí, perdón, 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 se ve que el hermano de esa chica, quería saber a su madre, y pilló en la parque hace algo, y estamos detrás de él, a ver qué pasa ahora, pero bueno, vamos al día, ¿Y los lobos atacarán esta noche? Sí, es lo que me han dicho, aprovecharán la tormenta para atacar, eso sí, Isaac no cambia de opinión. Tu líder, Isaac, ¿qué quiere? Terminar la guerra. ¿A qué precio? Pues ahora, al que sea. Arriba, ¿puedes trepar eso? Es lo más rápido. Cuidado, ¿verdad? El pedazo manco ese que llevas. Cuidado, cuida, cuida. Ya me toca a mí. Ah. 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 Cogiendo suministros, por si acaso. Ah. 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 Vámonos. Es una putada, ¿eh? Es también la que está contando historia, macho, porque... Hostia, es que esta chica la ves buena también. O sea, y me la doy Joel. Y no, me ha encantado que se quiera vengar, pero es que esta chica también tiene sus razones, tenía. Hostia, me da mesa de mar. Tenemos que pasar al final de la historia. ¿Qué pasa? Venga, buen día. Ahora toda la isla está alerta. Hay que darse prisa. Maldita sea, Isaac. Atacaremos por el campamento. Sígueme. ¿Cuántas manos vive aquí? Como un hombre. ¿Cuántos soldados? La mitad es el mismo, para que no... ¿Y qué hará la organización viviendo en tu pie? Esconderse. Muchos luchos. Vale. Y la gente, combatiente. 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 Vale, vale Vale ¿Qué sita ahí si puedo? Vale ¿Qué es la calda? Tranquila, tranquila Tranquila, churris Joder Me lo he comido, eh Vale, fuera Oof Este detrás Vale, vale, vale Ahí, ahí Tranquila, el envío Venga, va, 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 va Junto al mostrador Uy Muerto, muerto Qué grande ha habido Qué grande ha habido Qué grande eres, tío Y ahora, ya verá esto Ay Fuera Bien, 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 bien Bien Este envío Mío Vale, ahora te voy a armar Vale Tienen un fusil Muy bien, cobarde Otra vez no Joder, macho Cuántos hay Sí, 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 sí Creo que ya está ¿Está? Sí Todo bien Gracias Sí Bien, bien, bien Necesito un poco de aire Bueno Venga, papá. Venga, lleno, lleno, lleno. No vale. No. Vale. No pasa nada. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, cariño. No te preocupes. Estamos bien. Vamos. Vamos. Joder. ¿Eh? Que ella nos proteja. ¿Qué estás haciendo, Isaac? No suele llegar este día. Es una bendición. Ahora están en nuestro territorio. ¿Qué es eso? No. 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 bueno, vosotros vais a reír, macho, pero el tema este de las religiones, tío, son chungas, tío hay gente súper creyente, que hostia, yo creo que están ciecos también, en ese sentido de que hostia, mi religión es religión, hoy chico, yo soy apolítico, no soy religioso, ni mucho menos, tío y conozco gente, ¿vale? que están cerca de mí, son amigos de toda la vida, macho, que son súper religiosos, tío y creen en algo, tío, y son súper creyentes, incluso faláticos, tío, y eso lo encuentro fatal, tío fatal, ¿eh? lo respeto, ¿eh? lo respeto totalmente, pero hostia, macho, tío son, tío, y dices, hostia, 8 yo se me he dicho una cosa, yo que solo creo en lo que veo ¿o no está él? yo solo creo en lo que veo, tío, en lo que veo es increíble, la gente fanática, tío, del fanatismo de este tío, de la iglesia de Dios, tal y cual o de sectas o religiones, tío, es increíble, tío, yo nunca lo entenderé, ¿eh? nunca lo entenderé hostia, 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 cuidado tengo sobreventos aquí para, para ir a regalar, ¿eh? venga, va, es esta me he equivocado vamos a ver vamos a ver y 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 702 no está mal nada más nada más aquí tengo vale la mira por cuatro tengo y y y y y y lo siento y me queda recarga de ésta mira lo hacemos bueno fuera venga vamos tía nuestro pueblo está al otro lado de estos últimos genial joder y y y si no es allí pero ahí va a estar estos cuantos hay Bueno, vamos a pasar Pues lo matamos Un dios Ostia, se te está la colega Qué grande Hostia, te meto Qué cagada, macho Qué cagada ha hecho Hostia, te meto No, aunque van, ¿no? Son todos Vale, aún queda, aún queda Aún queda Mira, 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 mira Ya verás Este cómo cae Este o esto Con distintos pelados Venga, va, chicos A dormir A dormir A dormir Y ir Pregunté Bueno No lo pilla No lo pilla No, chicos Ahora tengo vosotros Venga Vamos para allá Vamos para allá Porque van a flipar Hay otro No sé cuánto pájaros No sé cuánto pájaros Y todo esto No sé cuánto pájaros Eso me ve No sé cuánto pájaros Eso me ve Eso me ve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! Solo quería quitarmela de encima y se dio con la mesa. Escucha, solo te estabas defendiendo. No has hecho nada mal. ¿Qué quieres, Tai? Sí, y yo. Venga. Ven. Yara, no debería haber más... Te hemos encontrado. Vamos. ¿Qué sucede? ¿Lobos? Por toda la isla. Estaré en la zona. Dejemos, protege. ¿No volvemos a la lucha? No. Lo he desde lucha por ahí. Las oigo por todas partes. Hay muchas lanchas en el refugio. En eso estaba pensando. Atravesemos la ciudad vieja. Evitemos las carreteras. ¿Y el refugio? Aún falta. Es la mejor opción. Síguenos como hasta ahora. Voy detrás. Tomate. Todos han ido a luchar contra los lobos. Sí. Sí. ¿Qué tal el brazo? Está bien. Estoy cansada. Yara. Mamá creía con todo su corazón. Lo sé. ¿Y por qué tenía que pasarle eso? La fe no nos vuelve inmortales. Hay pérdida en cada rincón. Ella nos guía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es en esta calle. Adentro. Rápido. Rápido. ¿La zona es segura? Ojalá. Hemos acabado con el momento. Bueno. Vamos a la habitación. Despecha a los pueblos cercanos a los campos. Todos. Por aquí. Bajo la puerta. Rápido. Dejamos atrás a muchísima gente. No podemos ayudarnos. Lo sé. No te separes. Vale. Adiós. Hay que salir de la calle. Vale. Javi. Por aquí. Uy, anda ahí, po Uy Uy Uy, que me anda ahí, po, coño Uy, que me anda ahí, po, coño Uy, hostia Bueno, vas a mirar tú a ver lo que hay por aquí A ver, que hay, que hay, que hay Nada Aquí hay algo Que hay unas malas piezas Estoy lleno de todo Estoy casi lleno de todo Bueno, no puedo Venga, vamos Vamos, vamos Sí, voy Venga, va, chicos, pasad Venga, papi Los lobos siguen cerca No lo sé Tú sigue ¿Qué pasa, chico? Por aquí ¡Premio! ¡Yara! ¿A mí? ¡Yara! ¡Yara, levanta! ¡Diparos, vamos! ¡Yara, por favor! ¡Mierda, debemos irnos! ¡No! ¡No! ¡Hay alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡A atrás! ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Hasta, mierda! ¡Cesami! ¡He dicho que atrás! ¡Basta ya! Isaac Isaac ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida Quítate en medio Ya hablaremos en casa Me salvó la vida, por favor Javi, vamos ¡Joder, es solo un niño! Tienes tres segundos Para alejarte de ese escar Uno ¿Vas a dispararme? Dos No me voy a mover ¡No! ¿Pero qué coño? ¡Dipara! ¡No se llame! ¡No se llame! ¡Lev hay que irse! Ya no está Usted, esto fue muy cruel ¡No se llame! ¡Lev vamos! ¡Esos eran de los tuyos! ¡No, ya! ¡No lo son! Escucha Habrá que luchar para salir de esta Necesito que nos lleves hasta las lanchas Nadie Nos va a detener Vale Hostia que cruel, macho que cruel Me cago en la hostia Vale Me cago en la hostia Madre mía Esto si que es heavy Coge lo que puedas Ya tengo lo que necesito Hostia puta La madre que me pario Vale 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 Y por donde salimos tío Venga va Por aquí Con los compis aquí Joder Joder Que maquina de pava Que maquina Que maquina de pava Córtales el pavo Pena, pena, pena Pena, pena, pena Vamos a flipar Vamos a flipar Vamos a flipar Que carga ya 5 cm Me encarga ¿Dónde? Oh dios Oh dios Cago